En Sodeca S.A., empresa española líder en el sector de la ventilación industrial, estamos especializados en el diseño, fabricación y montaje de ventiladores industriales, sistemas de ventilación y extractores para la evacuación de humus en caso de incendio. Nuestro objetivo es ofrecer la máxima calidad en nuestros productos y servicios y es por ello que podrán encontrar las soluciones de ventilación idóneas para la elaboración de sus proyectos, contando, además, con el asesoramiento especializado que brindan nuestros profesionales y con una gran flexibilidad en la producción que nos permite reducir los tiempos de entrega. Nuestro departamento de diseño, investigación y desarrollo trabaja intensamente para mejorar día a día la calidad y eficiencia de nuestros productos. Las modernas instalaciones de nuestro laboratorio de ensayos aerodinámicos son el centro neurálgico del desarrollo de todos nuestros productos. Aquí obtendremos la máxima fiabilidad en los resultados de los estrictos controles a los que sometemos tanto productos como procesos de fabricación. Hemos iniciado, además, una nueva etapa en el estudio y diseño de nuevas tendencias en ventilación que ayuden a la preservación del medio ambiente y al ahorro energético. Nuestra planta de producción, destinada a la fabricación de ventiladores industriales, cuenta con una superficie de más de 16.000 metros cuadrados y está equipada con alta tecnología, adecuada para poder ofrecer un proyecto industrial totalmente personalizado y adaptado a sus necesidades. Esta flexibilidad en la producción y adaptación a cada cliente es posible gracias a nuestra maquinaria de última generación que nos permite integrar el montaje de conjuntos en el proceso de fabricación siguiendo las especificaciones del cliente. Nuestros ventiladores y extractores están presentes en todos los países europeos y en gran parte del mundo, gracias a la calidad de nuestros productos y a nuestra red comercial europea y sudamericana, con fábrica en Chile. Mediante los métodos de investigación y desarrollo, mejoramos diariamente la calidad y la eficiencia de nuestros productos, creando nuevas series de ventilación para adaptarnos a las crecientes necesidades de nuestros clientes. En Sodeca S.A. ponemos toda nuestra experiencia y nuestro equipo humano a su disposición. ¡Gracias!